Les mostramos cómo están trabajando en el Servicio de Kinesiología Pediátrico del Centro Santísima Trinidad. Soy la kinesióloga de Vila Real, formo parte del Servicio de Kinesiología del Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Les doy la bienvenida a mi servicio. Bueno, más que nada este servicio lo que busca es innovar en el actuar multi e interdisciplinario en conjunto con médicos y enfermeros acá del servicio. La idea es dar a conocer que la kinesiología no es solamente la higiene bronquial. Hoy en día la kinesiología respiratoria pediátrica es también los ejercicios respiratorios, la rehabilitación respiratoria en pacientes con patologías respiratorias crónicas, por ejemplo. La obtención de muestras, el aerosolterapia, el monitoreo clínico a lo largo de las sesiones de kinesiología. Vamos haciendo el monitoreo clínico hasta la próxima consulta con el pediatra, que en todo caso que detectemos algún signo de alarma que el papá no pueda llegar a detectar. Entonces nosotros vamos a conocer al médico pediatra. Todo lo que tiene que ver con kinesiología pediátrica seguramente lo ven en esta época del año con los cambios de clima. Exactamente, hoy más que nada que se acerca el periodo invernal, las patologías respiratorias agudas son la causa de prácticamente el 70-80% de las consultas al pediatra hoy en día. Y al tener experiencia en la salud pública, el 50% de estos chicos termina internados. Por eso es importante la intervención kinésica prácticamente diaria, más que nada en los más chiquititos que al ser respiradores nasales, sí o sí hay que buscar la forma de liberar esa vía aérea para que pueda respirar normalmente, para que pueda alimentarse, pueda descansar y dar tranquilidad también a los padres. Que no solamente la liberación con la sopapita que usan los papás, sino también el actuar kinésico es importante. Mucha vocación de servicio y mucho cariño, además se necesita con los chicos en este sector y en lo nuevo que se viene ahora, va a haber un lanzamiento. Exactamente, próximamente vamos a lanzar el programa Sportins, es un proyecto que iniciamos el servicio de kinesiología junto con los profesionales del centro. El objetivo es fomentar los hábitos saludables y mejorar la calidad de vida en los chicos que tienen trastornos en la alimentación, en la obesidad infantil principalmente. Que constaría en una evaluación clínica por parte de los especialistas, cardiólogos, nutricionistas, el mismo pediatra. Después, para iniciar las actividades físicas adaptadas, a cargo de la profesora de educación física de Milagros Escaramelini Burgos, que también forma parte del equipo. Y a lo largo del programa se van a ir haciendo reevaluaciones a los niños por parte de los especialistas, para ver la evolución de los chicos. Gracias. 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 Gracias.